Es una bomba de tiempo. Estas son las impactantes imágenes del fin del concierto de Fitopáez, realizado el fin de semana, y en el que se puede ver como miles de personas intentan cruzar el puente, sin embargo, el paso es casi imposible. Usuarios en redes sociales denunciaron que, ante una emergencia, sus vidas están en peligro. Yo creo que el riesgo principal es el tumulto que genera víctimas. En un terremoto, en un desastre natural, lo que mata es la desesperación de la gente y el pánico colectivo. Cuando la gente se empieza a desesperar y no le interesa lo que aplaste. En este caso, esta evacuación abrupta, lo que va a generar es eso. Este equipo de Panamericana Televisión recorrió la zona. Nos encontramos a escasos metros de la Arena 1, lugar donde se llevó a cabo el concierto de este fin de semana, y detrás de mí también se encuentra una de las posibles rutas de escape a través de este puente que debería conectar la parte baja del acantilado con la superior y que, sin embargo, se encuentra clausurado. De ocurrir alguna emergencia, las personas tendrían que caminar y correr, de hecho, hacia un puente que se encuentra muchos metros y cuadras más adelante. Fueron alrededor de 20 mil las personas las que asistieron al evento y que muchas de ellas tuvieron que utilizar este angosto puente para llegar hasta la cima. Como es obvio en las imágenes, esta infraestructura no está hecha para que tal cantidad de personas pueda retirarse de manera fluida. Nosotros consultamos al gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, quien señaló que el responsable de esta situación es la Municipalidad de San Miguel. La evacuación del lugar donde se ha producido la autorización para que se realice ese evento, a partir de que se da inicio al evento, ya es responsabilidad neta de la autoridad local. El gerente general de Arena 1, Ramón Larrea, indicó que están dispuestos a arreglar el puente clausurado. También indicó que las personas tienen que caminar si desean participar de los eventos. Si la Municipalidad nos valida que ese puente puede rehabilitarse, la inversión necesaria para hacerlo, lo vamos a hacer nosotros, Arena 1 como empresa privada, para dotar Arena 1 de un espacio adicional de salida. Yo lo que pensaría es que, dicho en coloquial, en sencillo, un conciertero que se respeta, tiene que poder caminar un poco para entrar y salir de un show como el de Pito Paez. Nuestro equipo se comunicó con la Municipalidad de San Miguel. Ellos nos informaron que plantearán con Arena 1 una mejor estrategia para la salida del público.